Hola a todos y a todas, bueno, espero que os encontréis bien y nosotros vamos a seguir en esta sesión trabajando con correo electrónico Bien, en la sesión anterior estuvimos viendo cómo se podía crear, redactar, mejor dicho, redactar un correo Veíamos que teníamos el para, el cc, el cco, el asunto y teníamos el cuerpo de mensaje que era donde redactábamos el correo y damos a enviar Bien, en esta sesión vamos a ver cómo podemos responder a correos y cómo podemos enviar correos con ficheros adjuntos Vale, bien, para ello yo he abierto el navegador y como tengo la sesión abierta, vale, pues me voy directamente aquí a Gmail y voy a entrar ya a la pantalla principal Vale, bien, yo aquí tengo unos correos que los voy a borrar Le doy aquí para borrar todo de golpe, eliminar, vale, bien, vamos a ver, para redactar, acordaros que teníamos que venir aquí Aquí en el para era donde poníamos los destinatarios, vale, íbamos poniendo 1, 1, 1, 1, 1, así enseguido El cc que os expliqué y os mandé un documento para que servía que era para mandar con una copia a otra persona, vale, que no va a dirigir esos correos, ok Y por último, el cco, vale, que sería mandar ese correo con una copia oculta, vale, a alguien que no queremos que sepa que también se me están enviando, vale El asunto decíamos que era, pues era, pues como una descripción breve, vale, de lo que iba el correo, por ejemplo, envío foto de navidad, envío receta de cocina, envío documento tal, etc, vale Y aquí era donde redactábamos el correo, vale, y luego ya dábamos el botoncito, enviar y empezaría a salir el correo, vale Bien, pues nosotros hoy vamos a mandar un correo y vamos a ver como podemos reenviar, perdón, vamos a responder y reenviar ese correo, vale Y luego también vamos a ver como podemos mandar ficheros juntos Bien, vamos a ver, para, me lo voy a mandar a mi mismo, vale Bueno, ya salgo aquí, te informaticamos blog, gmail.com El asunto, vamos a poner prueba Y redactamos el correo Hola Esto es un correo de prueba Damos aquí, vale, veis que he puesto prueba Le damos botón derecho sobre la palabra y cogemos la palabra correcta Vale Bajamos, ponemos un saludo Y una vez ya esté redactado el correo, daremos a enviar Vale, automáticamente ya me ha llegado Abro el correo Y yo leo mi correo, ta, 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 ta Bueno, vamos a suponer que yo le quiero contestar a esa persona, vale Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si no sabemos esta opción? Pues tendríamos que venir otra vez aquí a redactar Tendríamos que poner la dirección de correo de esa persona Y contestarle, vale O sea, tendríamos que enviar otro correo Bueno, pues con la opción de responder No tengo que hacer eso Es como si estuviéramos un ejemplo, vale Es como si estuviéramos trabajando con WhatsApp Igual Una persona me escribe, yo le contesto Y se va liando la conversación Vale, entonces simplemente le daría el botoncito de responder Veis que abajo se abre otra ventana Que veis que pone Chema Fernández Que soy yo, ¿no? Entonces me voy a contestar a mí mismo ¿Vale? Y yo voy a contestar Ok Recibido Correo de prueba O recibido correctamente ¿Vale? Bien, una vez que yo haya terminado ¿Qué hago? Enviar ¿Vale? Aquí tengo lo que me ha enviado ¿Vale? Lo que yo le he enviado La contestación O sea, veis que es como si fuera una conversación de WhatsApp ¿Veis? Ha llegado automáticamente, ¿vale? Han recibido Yo pruebo a dos Entonces abro Y veréis que tengo Lo que yo le escribí Y lo que la otra persona En este caso soy yo mismo Me he escrito ¿Vale? Ok He recibido Eso sería la respuesta ¿Vale? Bien Si le quiero volver a responder Simplemente vuelvo a pinchar Y le escribo Pues Ok Recibido Pues ahora Le digo Tú Sabías Esta opción ¿Vale? Fijaros Dos faltas Por corrijo ¿Vale? Y ahora Enviar Me vengo a recibidos Y veréis que automáticamente ¿Vale? ¿Veis? Lo tengo aquí ¿Vale? Yo le respondo ahora Le digo Sí Y envío ¿Vale? ¿Veis? Voy respondiendo Y aquí va viendo la conversación ¿Vale? Como si Ya la digo Como si fuera el WhatsApp Sin necesidad yo De volver a De volver a A escribir un correo Un correo Un correo ¿Vale? Bien Vamos a ver Esto es Referente A A contestar ¿Vale? Si yo quisiera Reenviar ¿Vale? ¿Para qué se utiliza la opción De reenviar? Bien La opción de reenviar Se utiliza cuando yo Por ejemplo He redactado un correo Y por alguna circunstancia Pues he puesto mal La dirección de correo Ese correo Me llega de vuelta ¿Vale? ¿Por qué? Porque la dirección de correo No está No está puesta correctamente ¿Vale? Entonces ¿Qué tendría que hacer? Pues volver a redactar el correo Un pum 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 Bien Bueno Pues con la opción de reenviar ¿Qué hago? Reenvio todo el correo Otra vez directamente ¿Vale? Sin necesidad de escribirlo Fijaros Voy a reenviar esta conversación ¿Vale? O sea Se van a reenviar Los cuatro correos Que hay ahí Abro Y doy Reenviar Y veis que Aquí arriba Tengo todos los mensajes Y aquí abajo Si os fijáis ¿Veis? Está todo ¿Eh? Entonces Yo enviaría automáticamente Todo Para Tendría que volver a poner otra vez En la dirección del correo En este caso Me la voy a enviar Me la voy a reenviar otra vez Yo a mí mismo ¿Vale? Y ahora ya Directamente Si quisiera escribir algo aquí Pues Reenvio Y ahora ya Le daría a enviar ¿Vale? Automáticamente aparece aquí Yo cinco ¿Veis? Reenvio Abriréis aquí Y vais a ver que Tengo Los correos Reenviados ¿Vale? Fijaros aquí ¿Vale? Bien Esto aquí No lo vais a ver Un poco Mejor que lo olvidéis Con un solo correo ¿Vale? Pero bueno Yo quiero que cojáis la idea De para qué sirve Lo de reenviar ¿Vale? Bien Vamos a ver ahora Cómo puedo enviar Un correo Con una foto Con un documento ¿Vale? Bien Me voy hacia atrás Vuelvo a la pantalla principal ¿Vale? Voy a borrar esto Le doy a eliminar Ya no tengo nada Y voy a redactar Y ahora digo Para Pues ya digo Bien a mí mismo Asunto Vamos a poner Correo Con fichero Adjunto Escribo aquí Hola Esto es una prueba Esto es una prueba De correo Con fichero Adjunto ¿Vale? Bien Un saludo ¿Vale? Y ahora Y ahora Si yo envío directamente Pues dónde está Dónde estará el fichero adjunto No está ¿Vale? Porque yo no lo he adjuntado todavía Entonces ¿Cómo lo hago? Fijaros aquí abajo ¿Vale? Tenemos un clip ¿Vale? Que pone Adjuntar ficheros Yo lo doy aquí Él se me va Al último sitio Donde yo he estado Que ha sido en documentos ¿Vale? Importante Siempre fijaros Dónde estáis Pues yo lo que voy a coger Sería una imagen ¿Vale? Entonces me voy A imágenes Lo tengo aquí Y cojo una imagen cualquiera Por ejemplo El aguacate este Pues pincho aquí Y le doy A abrir ¿Veis? Ya está El fichero adjunto Aquí ¿Vale? Bien ¿Cuántos Ficheros adjunto Puedo enviar? Bueno Siempre y cuando No sobrepases Los 25 megas Que te deja Gmail Pues puedes enviar Lo que quieras También habría otra manera De si vais a enviar mucho Sería de Comprimirlo Con un compresor Etcétera Lo que se llama Si habéis oído Winra Wincy Y luego tendríais Que descomprimirlo Bueno Un poco Lioso ¿Vale? Entonces Pues vosotros ir probando 3, 4 Lo que sea Si no Vais enviando correos Con 3 Así sucesivamente ¿Vale? Bien Una vez que ya tengáis ¿Qué hago? Pues enviar Le doy a enviar Y ese correo Fijaros Ya ha llegado Con el fichero Junto ¿Vale? Yo abro Y aquí tengo Mi imagen ¿Cómo veo la imagen? Pues doble clic Dependiendo del tamaño De la imagen Será más grande O más pequeña ¿Vale? Bien ¿Cómo guardo Esa imagen? ¿Vale? En mi ordenador Imaginar que me han mandado Una foto Y yo la quiero tener En mi ordenador Bien Fijaros La tengo aquí Si salís Veis aquí arriba Que tenéis la carpetita descarga Lo que vamos a hacer Es que la vamos a descargar ¿Vale? La vamos a descargar Y aquí Directamente ¿Vale? Lo que hacemos Es que la abrimos ¿Vale? O nos vamos a la carpeta descargas La tenemos aquí Vais a descargas ¿Veis? La tengo aquí Y de aquí ya directamente La guardo ¿Vale? Cojo Y lo corto Y la pego En la carpeta Que yo quiera ¿Vale? Esa sería Una opción Que para mí Sería la La más rápida ¿Vale? Y la menos liosa Vamos a la más Complicada Entonces ya está descargado ¿Qué haría? Abriría aquí ¿Vale? Se me abre la imagen Que la tengo aquí Y me tengo que ir A estos tres puntitos Que tengo aquí Y aquí le daría La opción Guardar ¿Veis? Es un poco maliosa Tendría que decirle Donde la quiero guardar En este caso Está en el escritorio Pondría el nombre Y guardar ¿Vale? Yo creo que la primera opción Es la más Es la más Rápida ¿Vale? Y menos liosa Bien Vamos a ver Ahora Una cosa Que se me ha olvidado Decir Cuando Vais a Cuando redactáis El correo Con ficheros adjuntos Si os habéis equivocado De la imagen Que queréis llevaros ¿Vale? Pues no sé Imaginar Pues ya he cogido Quiero llevarme El aguacate Y he cogido Las avellanas Ahí va Ese no es Ahí va Pues no he equivocado Vale No pasa nada ¿Cómo lo quito? En la X Fuera Ya está Volvería otra vez Al click Y cogería La opción correcta ¿Vale? La que sea La imagen que sea ¿Ok? Bien Bueno Pues nada Esto ha sido todo En la sesión de hoy Espero que No tengáis Ningún tipo de dudas ¿Vale? Y nada Nos vemos En la siguiente sesión Cuidaros mucho Y desde aquí Os mando Un saludo ¿Vale? Chao Nos vemos